Se estima una cifra millonaria de dinero en celulares, lo que sustrajeron desconocidos quienes asaltaron la oficina de Entel en la comuna de Parral. Los hechos se originaron alrededor de las 15 horas del día martes. Cinco sujetos ingresan hasta las dependencias de la sucursal Entel, procediendo a intimidar mediante la palabra a los dos funcionarios que estaban atendiendo ahí. A raíz de esto las intimidan, como lo señalé anteriormente, con la voz, a viva voz, procediendo a acceder a la bóveda de donde sustraen una cantidad determinada de aparatos de teléfonos celulares, más unos accesorios que se encontraban en la vitrina. Los antisociales se dieron a la fuga posteriormente en un auto robado en la ciudad de Linares y que fue encontrado en otro sector. Conforme a las coordinaciones realizadas con personal de la PDI, estos logran ubicar en una intersección de acá de la comuna el móvil que fue utilizado para este delito. A raíz de lo anterior, el Ministerio Público instruyó que el abocar se hace cargo de los peritajes, tanto del sitio del suceso como del vehículo. La Fiscalía encargó entonces a carabineros y personal especializado del abocar del Maule las diligencias.